¿Qué tal, doctor Roger Bartra? Muchas gracias por aceptar esta conversación conmigo y a través mío con los lectores y público del suplemento confabulario del diario El Universal. Gracias. El regreso a la jaula es un abordaje de un proyecto imposible pero deseado por la actual administración, que es volver de algún modo a las principales reglas, a las principales señales del nacionalismo que vivimos en los años 60, 70 y antes, desde luego. ¿A usted en qué momento le quedó claro que ese era el proyecto que personificaba Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo en realidad puedo decir que para mí no fue ninguna sorpresa lo que empezó a ocurrir una vez que López Obrador ganó la elección del 2018 y después inició su gobierno. Bueno, no fue ninguna sorpresa porque yo creo que ya, aunque no se llamaba la cuarta transformación, pero ya desde el 2006 por lo menos, yo había seguido con cuidado la evolución de López Obrador dentro del PRD. Desde el 2006, cuando pierde esa elección ante Felipe Calderón, yo ya me di cuenta que estábamos ante lo que califique claramente como un fenómeno populista conservador. Esa es la expresión que usé en aquella época y escribí un ensayo que se titula Fango sobre la democracia, que es un y después se convirtió en un libro acompañado de otros textos. Fango sobre la democracia es un análisis de la propuesta de López Obrador en aquel momento tan tenso, cuando pierde las elecciones y se lanza a una descabellada protesta tomando las calles del centro de la Ciudad de México. Una cosa verdaderamente alucinante. Yo desde entonces he seguido a López Obrador, lo seguí después en su campaña cuando volvió a perder la elección ante Peña Nieto. Así que, pues para mí está claro ya desde entonces que lo que él planteaba era la restauración del régimen autoritario anterior. Ese fue mi análisis, eso lo escribí y ahora lo desarrollé en mi libro con más detenimiento y con base, tomando en cuenta toda la información de dos años y pico de gobierno de López Obrador. En el libro que sirve de antecedente a este, que es La jaula de la melancolía, usted había explorado los mitos que rodean lo mexicano y entre ellos desde luego destacaba los que permean al nacionalismo revolucionario. Y ahora nos encontramos con un presidente que destaca diario aspectos míticos de nuestra historia. Digo míticos porque muchas veces va contra los datos y contra la información histórica verificada. Y también con un mandatario que come antojitos, que tiene un rancho que se llama La Chingada. Todo esto es una casualidad o es una expresión folclórica, un estilo de gobernar, o es un guión que intenta explotar los mitos que forman parte o que representan supuestamente lo mexicano. Bueno, yo diría que no hay un guión, que López Obrador y la gente que nos rodea no han elaborado un guión, digamos, para controlar y explotar conscientemente los mitos de lo mexicano, de la mexicanidad, del carácter nacional del mexicano, de toda esa tradición tan profundamente arraigada a lo largo del siglo XX sobre la identidad nacional del mexicano. Yo tampoco creo que sea exactamente una casualidad que sonó la flauta, digamos, pero es una emanación espontánea, yo diría que es una emanación espontánea de sus creencias, sus profundas creencias nacionalistas revolucionarias. De ahí esa verdadera obsesión que tiene el presidente por la historia, por la grandeza. Él ha inventado un pasado que lo ve todo en términos de la expresión de una grandeza del mexicano proyectado en las diferentes etapas. solo que a esa visión grandilocuente nacionalista revolucionaria, él le ha agregado una moralina cristiana que no es, que ese sí es un añadido peculiar de López Obrador. En la tradición nacionalista revolucionaria mexicana es profundamente laica. Y esa parte de la tradición es así, él la abandona, él le imprime una dimensión cristianoide, yo diría no muy precisa, un halo religioso a su nacionalismo revolucionario. Así que tampoco es una casualidad, yo creo que sale directamente de una convicción profunda nacionalista. Eso es. En su libro queda claro que desde luego López Obrador no es el único responsable de la merma democrática que está viviendo México en este momento. Pero desde luego tendemos a atribuirle toda la responsabilidad, dada la fuerza, el carisma, su presencia diaria en algo que hace que su presidencia aparezca como un poder omnímodo. Sin embargo, ¿qué fue lo que le abrió paso? ¿Qué le abrió la puerta a su llegada? Se ha pasmado. Sí, yo creo que como lo expreso de alguna manera en mi libro, aunque no desarrolle exactamente el tema, desde luego López Obrador no es el único responsable de todo este proceso, toda esta deriva que amenaza con una condición que llamo postdemocrática. Yo creo que lo ocurrido, el triunfo del López Obrador, el crecimiento de su fuerza electoral, es el fruto de una tendencia restauradora que ya inició en la época del presidente Peña Nieto. Esto es muy importante destacarlo, que una tendencia restauradora como respuesta a 12 años de gobiernos de la derecha, del PAN. Eso generó en muchos estratos de la sociedad mexicana y en muchos sectores políticos, esa ambición, ese anhelo por restaurar el pasado previo a la transición democrática y al triunfo de la derecha que durante 12 años, a través de dos presidentes que salieron del PAN, dominó la vida política. Así que hay una, él crece dentro, López Obrador crece dentro de esta tendencia restauradora que ya existe en el ambiente, sobre todo en el ambiente gubernamental del sexenio de Peña Nieto. Y esa restauración, esa ambición por una restauración, hay que decirlo, tiene una base social importante. Es una base social de, digamos, los agraviados por una intensa y rápida modernización capitalista que deja a muchos lastimados, no solamente las capas pobres de la población, también de las capas medias y de los políticos que quedan resentidos. Es una ansia de restauración que surge de esos resabios de sectores en proceso de desaparición, esa masa rural que tiende a urbanizarse, a desaparecer, de toda esa dislocación que produce la modernización capitalista, es que genera sin duda tensiones muy grandes. Así que esa es la fuerza social, el entorno político que impulsa esa amenaza a la democracia que ha surgido con el presidente López Obrador. Eso es. Pero en la primera parte de su libro, usted plantea un escenario donde es probable que la presidencia de Peña Nieto haya operado a favor, ya directamente en lo que hace a lo electoral, para la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Así es. Yo creo que hay varios síntomas que permiten sospechar que hubo un movimiento político de traslado de votos priistas hacia Morena en el 2018. Hay desde luego lo que es evidente. Lo que es evidente es que el PRI lanzó un candidato que se reveló como extremadamente débil en el 2018, MID, y que estaba destinado obviamente a perder. Y efectivamente se vio muy pronto. No quiero decir que hayan lanzado a MID con toda la intención de perder, pero bueno, se dieron cuenta de esto. Inmediatamente, para tratar de fortalecerse, hicieron una maniobra verdaderamente corrupta a través de la Procuraduría y acusaron a Ricardo Anaya, que era el más fuerte contendiente del López Obrador, acusado de corrupción. Y con ese movimiento contribuyeron a descabalgar, digamos, a Ricardo Anaya y hacerle perder mucho apoyo. Ya nada más esto ya generó un cierto ambiente. Pero además yo creo que hubo además a través de sindicatos, sindicatos de maestros, de petroleros, de operadores políticos, de algunos gobernadores como los de Oaxaca, posiblemente del Estado de México, que movieron, digamos, votos hacia Morena. Eso es. ¿Qué es Morena en su perspectiva? ¿Es un movimiento? ¿Es un partido? O yo pensaba, es una suerte de escenografía política alrededor de un solo personaje, un supremo personaje. O sea, tiene mucho de escenografía política, sin duda, y no me parece que sea un movimiento y no se ha acabado de constituir plenamente como un partido, pero es básicamente un partido que reproduce la estructura del partido del que surgió, del PRD. O sea, un conjunto de tribus peleadas entre sí, grillando, tratando de obtener ventajas, generando bastante desorden, sin principios, etc. Pero es al mismo tiempo que es, digamos, un conjunto de pandillas con diferentes aspiraciones en torno a diferentes personajes, como Real, Ebrard o Sheinbaum, es también un partido que aspira a ser como el PRI de los años 60 y de los años 70. Quiere volver a ese PRI, que era un partido controlado básicamente por el presidente de la República a través del secretario de Gobernación y que era el operador político principal, ese partido, durante las elecciones, que eran esencialmente fraudulentas. Así que es una mezcla de ramiñete de tribus peleoneras y de intento de generar un partido oficial. No está funcionando, no está cuajando esto. Eso es. Uno de los misterios que se nos presentan a muchos es cómo la izquierda mexicana partidista o lo que quedaba de ella, digamos, terminó concediendo, digamos, la franquicia ideológica de la izquierda a un político que claramente tiene entraña priista. Es algo que nos preguntamos, sobre todo quienes nos formamos en la izquierda. Es decir, ¿qué terminó uniendo a muchos excomunistas con un personaje tan alejado de Marx o de cualquier otro teórico marxista? Sí, pues realmente hay que preguntarse. Es todo un misterio. Hay que decir que no son demasiados los antiguos comunistas, o sea, las diferentes versiones del comunismo que están dentro de la 4T. Sí, son principalmente excomunistas y exmaoístas. Habrá algún extrosquista, etcétera, pero son una minoría. Pero yo creo que en parte se explica, porque quienes hemos militado en la izquierda, yo durante muchos años, sabemos muy bien que dentro de la izquierda creció, hubo, se expandió, además una beta autoritaria muy fuerte y muy peligrosa. Es la que efectivamente... Revueltas, decía que era el estalinismo chichimeca. Él hablaba del estalinismo chichimeca y se refería a las tradiciones estalinistas dentro del Partido Comunista Mexicano y que habían heredado sus sucesores. Hay bastante de cierto. Yo creo que hoy habría más bien que hablar de una especie de nacionalismo chichimeca, nómada, atrasado, primitivo. Pero la izquierda dentro de la 4T es realmente marginal. Incluso una de las pocas personas que dentro del gabinete centraba un cierto, una ciudad de izquierda, la secretaria de la Función Pública, pues ya la sacó, ya la expulsó el observador del gabinete. Sí, y ya fue un personaje del pasado salinista. Sí, sí, sí. Entonces realmente no hay un peso importante. La izquierda, la izquierda dentro de la 4T es verdaderamente marginal. Bueno, pues algunos de sus principales representantes que han perdido las elecciones para diputados, como Pablo Gómez y el otro, ¿cómo se llama? El que viene del Barzón. Ya, Cuella. Cuella. A mí es Cuella, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo no le doy mucha importancia. Yo, de hecho, lo que creo es que lo que realmente domina en el espacio gubernamental del observador es la derecha. Es una derecha populista, pero es una derecha, no es la izquierda. Eso es. Al comenzar el sexenio, por decreto quedó superada la era neoliberal. Ese fue uno de los anuncios primeros que se hicieron. Pero en los hechos, ¿qué cree usted que sustituye esa etapa neoliberal? Algunos pensábamos que era una suerte de capitalismo de Estado a la mexicana, es decir, de compadres y cuates, o sigue siendo un neoliberalismo embosado. Algo parecido a esto último, seguramente. Más bien yo diría que la era neoliberal, desde luego, no terminó, pero sí le pusieron una zancadilla. Es decir, esa era terminó en realidad a escala mundial, no porque el observador haya llegado y haya decretado que se acabó la era neoliberal. Esa era está terminando cuando cayó Trump. Eso es lo importante. Y fue sustituido por Biden. Y por los efectos tremendos de la pandemia, que han propiciado una especie peculiar de retorno al Estado orientado por la socialdemocracia, es decir, al Estado de bienestar. Entonces, eso es lo que ha ocurrido a escala nacional. Ahora, es cierto que el equipo, el grupo político, tecnocrático, neoliberal, prista, pues perdió las elecciones, porque ellos son justamente los que pusieron como candidato a Amid, que era un típico representante de la tecnocracia neoliberal. Es cierto, con Peña Nieto hubo una especie de contradicción entre técnicos, digamos, tecnócratas y políticos nacionalistas. Y esa contradicción y esa lucha interna, pues fue, digamos, resuelta con el triunfo de López Obrador, con el triunfo del nacionalismo. Lo que ha hecho López Obrador, más bien, es pensar, tratar de impulsar un capitalismo de trapiche, un capitalismo atrasado, subdesarrollado, tropical, bananero. En ese sentido, pues digamos que los impulsos neoliberales y el propio capitalismo están siendo, digamos, averiados, están siendo, están tropezando con la política, la errática política económica de López Obrador, que no sabe a dónde va, pero sí sabe contra qué va. Por eso, por eso, lo del, la cancelación espectacular de la construcción del aeropuerto en Texcoco, ¿no? Que no tuvo ningún sentido. Sabía que estaba contra eso, pero realmente no sabía con qué sustituirlo, porque ese ridículo aeropuerto que están construyendo los militares, desde luego no va a sustituir aquel proyecto. No hay un verdadero proyecto nuevo. Claro, claro. Su libro fue escrito antes del proceso electoral. De hecho, en más de una página usted se refiere a las expectativas que despertaba la pasada elección. Ahora que conocemos los resultados, ¿qué lectura hace usted de los mismos? ¿Se han reforzado los candados de la jaula o cabe aún algo de esperanza para la vida democrática y las libertades? Bueno, yo creo que ha habido una situación paradójica en donde una gran parte de la ciudadanía, de hecho, la mayoría, más de la mitad, se ha manifestado contra el partido Morena, el partido de López Obrador. En ese sentido, pues hay un cierto triunfo de la oposición. Sin embargo, Morena ha arrasado en muchos gobiernos de los estados. Es cierto, ha perdido buena parte de las alcaldías de la Ciudad de México. Yo creo que hay una situación difícil porque se mantiene el peligro de una deriva autoritaria, aunque tal vez ha aminorado, pero quién sabe, porque de repente, si las cosas se le ponen difíciles al gobierno, puede empezar a dar patadas de ahogado. Y esas son patadas muy peligrosas. Pero aparentemente, uno de los peligros grandes que había, que era la desaparición del sistema de partidos, no ha ocurrido. Ya los daban muchos por muertos a los partidos políticos, y pues no, no estaban muertos. Estaban debilitados, habían sufrido una derrota, pero han logrado sobrevivir. Y eso es una esperanza, eso inyecta más bien una esperanza en que se puede mantener la vida democrática y las libertades, y que el observador, pues no va a lograr imponer esa deriva autoritaria que se observa en muchas de sus acciones. Sí, aunque no, aunque es cierto que ya no la mayoría de los mexicanos, pero sí muchos millones, apoyan el proyecto de López Obrador. ¿Qué es lo que hace que este segmento de la población no vea o no tome nota del fracaso rotundo que ha tenido en casi todas las áreas? ¿A qué lo atribuye usted? Bueno, yo creo que hay un fenómeno, un fenómeno político muy complejo y muy interesante, que es la gestación de lo que yo he llamado redes imaginarias del poder político. Yo he escrito un libro incluso con ese título. Yo creo que la construcción de redes imaginarias del poder político que permiten legitimar un sistema, y eso es lo que está ocurriendo ahora, implica, entre muchas otras cosas, la creación imaginaria, la creación imaginaria o en buena parte imaginaria, de un enemigo. De un enemigo cuya imagen ha sido construida con un relativo éxito por López Obrador en sus discursos, que es la existencia de un enemigo corrupto, conservador, neoliberal, etc. Y ha tenido cierto éxito en la construcción de este enemigo, y eso genera en muchas capas de la sociedad un efecto de cohesión ante la amenaza de ese enemigo. Como efectivamente hay, digamos, elementos reales, no todo es imaginario en ese enemigo, efectivamente hay una oligarquía, hay una burguesía atrasada, hay un capitalismo predador, el capitalismo por su propia naturaleza genera desigualdad, genera explotación, está en la naturaleza el capitalismo. Entonces, claro, el discurso pues prende y se genera esta imagen de un enemigo contra el que hay que combatir. Sí. Hemos visto a lo largo de este sexenio, lo que va del sexenio, cómo van apareciendo diversas amenazas a las instituciones democráticas, a los organismos independientes. Pienso particularmente en el Instituto Nacional Electoral y todo eso de pronto nos hace pensar que vamos camino de la venezolanización de México, por rudo que suene. Pero quiero preguntarle, ¿esto es así o ve usted límites internos y externos para que esto pueda contenerse, para que esta deriva autoritaria no prospere? Desde luego hay límites internos claros que son la existencia de un sistema democrático. Estamos en plena transición democrática todavía, es decir, está operando la democracia. Hay factores externos, desde luego, que puede ser principalmente el poderío de Washington, no en los Estados Unidos. Pero sobre todo yo creo que las desderivas, las tendencias autoritarias dentro del gobierno de López Obrador no van hacia un modelo como el venezolano, el cubano, ni siquiera el boliviano, ni siquiera el ecuatoriano que conocimos en sus épocas populistas. Bueno, en Venezuela todavía está ahí. No hay nada de eso. Por lo que yo explicaba hace rato, por el hecho de que en realidad no hay una izquierda autoritaria dentro del gobierno poderosa e influyente. No hay un ala chavista. Habrá uno que otro loco por ahí, de algún militante de Morena que sí se ve con muy buenos ojos la opción venezolana o cubana. Pero no tienen ninguna fuerza dentro del gobierno. Así que yo no creo que haya ese peligro. Yo creo que el peligro es más bien el intento de regresar al autoritarismo mexicano, al autoritarismo de la época de Díaz Ordaz, de Echeverría, de López Portillo. Ese es un peligro. No que pueda ocurrir una restauración, pero el simple intento de regresar ya es peligroso y genera desorden, genera tensiones, genera caos. La vecindad con Estados Unidos, ¿qué puede representar en este proyecto? Bueno, esa ha sido una situación muy curiosa, porque cuando el gobierno de Estados Unidos era un gobierno reaccionario populista, el de Trump, las relaciones, contra toda predicción, las relaciones del gobierno de López Obrador y de Trump eran excelentes. Y a pesar de que Trump se dedicaba a insultar a los mexicanos a cada paso, a construir un muro, etcétera, López Obrador se dedicó a alabar el gobierno de Trump y las relaciones marchaban muy bien, al punto que hasta logró, en un acto de terrible corrupción, que regresasen impune al general Sinfuegos, acusado de corrupción con el narcotráfico. Así que esa es la situación. Ahora ha cambiado, aparentemente hay más tensión, y creo que lo que pasa es que el observador no entiende qué es lo que está pasando en el mundo, no entiende qué es lo que ha pasado en Estados Unidos, está muy desorientado, y además no le interesa la política internacional. Eso es. La violencia, doctor Bartra, se ha exacerbado notablemente en los últimos años, lo dicen todas las estadísticas serias, y por lo que pudimos ver de los resultados electorales, hay más de un analista que ha explorado que los grupos criminales sí votaron, y votaron a favor en algunos lugares de Morena. ¿A dónde nos puede llevar este panorama? Yo creo que AMLO, el presidente López Obrador, ha intentado, ha querido regresar a un supuesto viejo equilibrio que en alguna de sus formas posiblemente existió, de equilibrio con los grupos de narcotraficantes, y cree, instauró esa política de abrazos y no balazos, y que con esa política se podría regresar al viejo estatus quo. Eso fracasó totalmente, se equivocó completamente, las tasas de violencia prácticamente siguen iguales, los narcos se han estado expandiendo, invaden la política, invaden otras áreas de la delincuencia, y se han infiltrado en todos lados, y se han convertido desgraciadamente, incluso, en una fuerza que influye en las elecciones, y que ha intervenido en las elecciones. Es el fracaso total de la política de López Obrador, que con la militarización no ha logrado ningún avance en temas de seguridad. Sí. Este régimen ha marchado construyendo diversas bestias negras, digamos, el neoliberalismo es una de ellas, los periodistas y los intelectuales son otra, y ahora acaba de incorporar a la clase media, ya en conjunto. ¿Por qué esa necesidad de señalar nuevos enemigos del cambio? Enemigos, claro, entre comillas. Bueno, se puede preguntar, bueno, sí, ciertamente, ¿qué gana el presidente con estar agrediendo a la clase media? Yo diría que nada, tiene todo que perder, porque una gran parte de la clase media votó a López Obrador. Claro. Lo que pasa es que en la clase media anidan tendencias modernas y modernizantes que reflejan a un mundo global, un avance tecnológico importante, la ciencia, la presencia de un mundo interconectado, dinámico, etcétera. Todo eso se aloja en la clase media y todo eso son elementos que le producen alergia al presidente de la República. Así que esa clase media la quiere sustituir por otra. Él lo ha dicho a los que dejen de ser pobres guiados por la 4T y que esos sí van a ser una clase media fiel al proyecto populista. No creo que eso le vaya a funcionar en los más mínimos. Además, no se está generando nueva clase media. Al contrario, sectores grandes de la clase media se están transformando en pobres. Y esos pobres van a estar bastante resentidos con la situación porque habían probado ya, digamos, las mierdas de la clase media y ahora vuelven a estar en una condición de pobreza crítica. Sí. Doctor Bartra, usted tiene un ensayo del 2012, si no me equivoco, que se llama La Sombra del Futuro. Sí. Es un ensayo muy atractivo, a mí personalmente me gustó mucho. sin que caigamos en el futurismo más elemental, ¿qué sigue? ¿Qué otea usted en el horizonte inmediato hacia, digamos, el final de este sexenio? ¿Qué puede suceder después de esto? Bueno, cuando yo hablaba, eso fue en la época del sexenio anterior de Peña Nieto, de La Sombra del Futuro, en un libro que lleva ese título, me refería principalmente, o estudiaba principalmente las tendencias restauradoras que aparecían en aquel momento en el sexenio de Peña Nieto. Esas tendencias restauradoras, como es evidente y como lo he explicado, han regresado. Ahora, yo creía, el problema de los sociodos antropólogos, del científico social que quiere explorar el futuro, es que normalmente lo más claro es que se equivoque. ¿Cómo me equivoqué yo que predecía que el observador en 2018 iba a perder? Y me equivoqué totalmente. Me equivoqué porque no no fui capaz, no estaban claras esas tendencias profundas que le dieron el triunfo a López Obrador y que yo, en parte, trato de explicar en el libro. Entonces, yo, ¿cómo veo el futuro? Yo soy muy pesimista. Yo creo que el resto del sexenio va a ser muy accidentado. la lucha dentro de los espacios de la 4 y el 3 por la sucesión va a ser muy fuerte, va a generar un gran desorden. El propio López Obrador, al ver que las cosas no caminan como él quiere, puede adoptar actitudes desesperadas, como decía, patadas de ahogado que pueden ser muy peligrosas. Yo veo un futuro muy, muy difícil y muy peligroso. Diría que lo veo negro. Sí, sí, porque pareciera que realmente el verdadero enemigo de López Obrador es el, o la verdadera enemiga de López Obrador es la realidad, ¿no? Y esta de pronto aparece como la que va a quizás a exacerbar sus peores reacciones, ¿no? Sin duda alguna. Yo creo que en alguna parte del libro o en alguna o en algún otro lugar he comparado la situación con lo que ocurrió en la época de López Portillo. López Portillo no era ningún dirigente de izquierda ni nada parecido ni tenía un pensamiento socialista de alguna otra vez ni nada de eso. Y no obstante tuvo la ocurrencia de nacionalizar los bancos. Hubo un momento de desesperación, de locura casi. Bueno, ese tipo de cosas, más que una salida a la cubana o a la venezolana, ese tipo de cosas son las que pueden ocurrir. ocurrir, por eso veo el futuro como muy peligroso y negro, muy difícil. Sí. A usted, doctor, le ha tocado vivir no solo el cuestionamiento, sino el señalamiento desde el poder ejecutivo como un, dijo el presidente alguna vez como un intelectual que era de izquierda y que se pasó al conservadurismo. Le ha tocado vivir esto porque precisamente esta fue la respuesta que hizo, que dio el presidente a la idea de usted de que había una inclinación reaccionaria en su gobierno. Esto le molestó profundamente y en más de una ocasión se ha referido a usted directamente. Pero para usted y usted ha contestado esto en diferentes oportunidades, ha abordado esta descalificación del presidente, pero para usted que ha vivido y visto esto, ¿qué significa ser de izquierda hoy? Bueno, yo creo que en México estamos ante una situación de gran retroceso de la izquierda. Aunque aparentemente algunos piensan que la izquierda ha llegado al poder, yo creo que en realidad, como yo explicaba, dentro de las filas de la 4T prácticamente no hay izquierda. hay unos cuantos personas, muy poco, no tienen influencia ni nada. Y fuera de la 4T, pues la izquierda habita, si acaso, en algún rincón del PRD y sobre todo dispersa en la sociedad. porque ha habido una situación muy complicada. La situación viene por el hecho de que el gobierno de la 4T se ha presentado como un gobierno de izquierda, ha ocupado el espacio de la izquierda, incluso ha traído a muchas personas de izquierda de la ciudad de México, que ahora están ya descubriendo que se habían equivocado al apoyarlo, con ese mito de que impulsaba una revolución cultural. Esa es una de las cosas que periódicamente el presidente regresa a eso o algunos de sus voceros, una revolución cultural contra los conservadores, una cosa en la cual ha estado muy obstinadamente insistente en el asunto. Y de ahí empezó una lucha, una lucha cultural contra los intelectuales, contra las esferas del periodismo que no le gustaban y esa batalla la perdió. Y yo no sé hasta qué punto si partes de la izquierda sienten que esa batalla perdida significa una batalla perdida por la izquierda. Yo creo que lo que ha pasado es que el grupo en el poder en este momento, el grupo político en el poder carece de ideas fuertes. Eso ha manejado como decía hace rato una identidad nacional teñida de moral reaccionaria, una cosa realmente muy, muy, muy débil. Entonces no hay muchos espacios para la izquierda, la izquierda está desmoralizada. Y bueno, yo que me considero de izquierda y que he evolucionado sobre todo desde la extrema izquierda, yo fui jaramillista, apoyaba, formaba parte del grupo Rubén Jaramillo en los años 60, a comienzos de los años 60, después dentro del Partido Comunista y después me volví lo que se llamaba burlonamente en una época un eurocomunista mexicano y evolucioné hacia la socialdemocracia. El problema es que la socialdemocracia tiene, tiene una, no tiene una historia muy larga en México, es muy débil, ha sido tradicionalmente marginal. Así que yo, yo siento que los socialdemocracia, los pocos intelectuales socialdemócratas que existimos, vivimos en una gran soledad. Sí, y desgraciadamente veo que la cultura democrática no se asentó en muchos sectores de la izquierda mexicana. Fue quizás lo más extraño que hemos visto en la transición. Justamente pareciera que lo que pervivió fue esa izquierda atrasada, esa izquierda primitiva, neo-stalinista, antidemocrática. chichimeca. Esa izquierda bárbara que de pronto puede, por ejemplo, decir cosas como las que hemos oído en la misma Cámara de Diputados, de que la justicia está por encima de la ley, por ejemplo. Es el no respeto de las reglas, el no, el rechazo, el repudio a cualquier forma de reglamentación democrática. Pues sí, lo que pasa es que esas expresiones denotan que es izquierda, no es izquierda. Digamos, en el mundo de hoy, donde la izquierda comunista de raíz más o menos stalinista ya no tiene cabida, el único espacio es el espacio reformista de la socialdemocracia. Pero claro, ahí la esencia es justamente de un socialista que acepta que la democracia no es un medio, sino que es un objetivo en sí mismo que tiene un gran valor. En ese sentido, digamos, la socialdemocracia es una especie de fusión de la tradición socialista marxista con la tradición liberal. bueno, esto es fundamental y desgraciadamente en el espacio gubernamental no creo que haya absolutamente nadie que tenga una perspectiva así y afuera sí, tal vez mucha gente, pero está dispersa, no está agrupada, no está aglutinada, lo más parecido a eso son núcleos que están dentro de un par de partidos en el PRD y en Movimiento Ciudadano de manera muy embrionaria, sobre todo en Movimiento Ciudadano muy marginal, ¿no? Sí, eso es. Pues yo le agradezco muchísimo este tiempo que nos ha dedicado el doctor Bartra, es muy ilustrativo como siempre conversar con usted y bueno, esperemos que la próxima vez que charlemos tengamos una perspectiva más optimista.